Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Su boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los ecos de su neguín sonoro Y es cruel este lamento que me hace tanto mal E fue mía la piadosa dulzura de sus malos Que dieron a mis penas caricias de bondad Y ahora que la evoco hundido en mi cabelanto Mis lágrimas trenzadas se niegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar Porque sus alas tan cruel quemó la vida Porque esta mueca siniestra del destino Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele y se agonda mi herida Yo sé que ahora venderán caras extrañas Con sus limosdas de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón Como perros de presa las penas traicioneras Celando mi cariño galopaban detrás Y escondido en las aguas de su mirada buena De muerte la zapada marcaba el compás En vano yo abrigaba a febrir una esperanza Clavó en mi carne viva las garras el dolor Y mientras en la calle el hogar galabía El carnaval del mundo gozaba y se reía Burlándose el destino me robó su amor Porque sus alas tan cruel quemó la vida Porque esta mueca siniestra del destino Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele y se agonda mi herida Yo sé que ahora venderán caras extrañas Con sus limosdas de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!